Suscríbete a nuestro canal clickeando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Amigos y amigas que están en esta cita aquí en nuestro programa, en nuestra sección Pandemia Misterio, en su programa Nocturna RCN, la radio de Colombia, la radio de la gente. Estamos emitiendo por más de 130 emisoras aquí en nuestro país, en Colombia, y llegamos a los lugares más recónditos del mundo gracias a la Internet y gracias a que ustedes también nos siguen en nuestro canal de YouTube, la emisión en directo Pandemia Misterio Diego Reyes. Así nos pueden encontrar, Pandemia Misterio Diego Reyes, y gracias a sus opiniones, a sus suscriptores, a todo lo que nos provee este canal, hemos podido tener material para seguir conversando con todos ustedes y tener grandes invitados, porque recordarán ustedes que en los últimos días, tras la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI, hicimos varios especiales, varios programas sobre el por qué renunció en su momento Benedicto, ¿Por qué estaría pensando renunciar también el Papa Francisco? ¿Qué pasará con la Iglesia Católica? Y todos esos interrogantes han venido gravitando en los últimos días, y muchos de ustedes, los que están ahí, han pedido que nuestro invitado, que está esta noche, pues que lo volviéramos a invitar. Él es don Nicolás Morás, y para mí es un privilegio tenerlo aquí nuevamente. Él es periodista de una amplia trayectoria, ha trabajado en su país y en otros grandes medios de América Latina, en radio, prensa, televisión. También ustedes lo han seguido muy de cerca, porque él por varios tiempos ha sido director del canal Los Liberales, el portal Los Liberales, y en la actualidad emite por el canal Perspectiva Libre, allí en YouTube, ustedes también lo pueden encontrar, y el trabajo que él hace es, primero es muy grande y segundo es maravilloso, porque nos ha despertado, nos ha abierto los ojos y nos pone a pensar en este mundo donde la realidad que tenemos al frente no es la verdad, sino todo lo que nos han venido mostrando y lo que nosotros percibimos tanto en los medios de comunicación, en las declaraciones de un presidente, todo esto es maquillado y nos quieren ocultar la verdad. Por eso necesitamos más hombres y más investigadores como Nicolás. Nicolás, los saludo, bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias a usted, Diego, es un placer, le agradezco su generosa presentación, la oportunidad de hablar por aquí y por la RCN, y nuevamente un saludo para toda su amplia audiencia en toda Colombia, país hermano al que estimo mucho. Gracias, Nicolás. Usted es una de las personas que más conoce todo lo que se ha venido cocinando y lo que se ha venido produciendo en los últimos años con muchos temas. El tema del plan globalista, como gobiernos títeres se han prestado para orquestar todo este juego internacional, que ya más que geopolítica nos hemos dado cuenta que existen intereses particulares de unos pocos poderosos del mundo y simplemente en este partido de ajedrez nosotros somos unos simples peones. Y todo esto se ha venido cocinando desde hace mucho tiempo. Lo que llamamos el nuevo orden mundial no es tan nuevo, es un viejo orden mundial que ya está cogiendo forma por estos años. En ese gran tablero geopolítico, en esa gran trama que nosotros hemos venido conversando y analizando aquí en el programa, aparece también la Iglesia Católica, una institución de más de casi dos mil años con mucho poder, espías, influencia y a la cabeza pues un papa que como ya bien saben desde muchos siglos es una persona con mucha influencia en el mundo. El papa Francisco en los últimos días pues vimos el fallecimiento de Benedicto XVI y se ha hablado de que una posible renuncia. Uno no sabe cómo interpretar esto, una renuncia por qué. Las renuncias se dan muchas veces como nos lo hicieron creer con Benedicto XVI porque estaba incapacitado físicamente para seguir con sus labores. Pero pasa el tiempo y nos damos cuenta de que eso no era así, que él habría perfectamente seguido mucho tiempo como papa, como papa oficial. Y lo que pasa es que había unas tramas y cosas ocultas que no se conocen y que hacen que el papa dé un paso al costado. ¿Por dónde podríamos comenzar, Nicolás? ¿Por dónde quisiera empezar a meterle el diente a este tema que es que es muy amplio y es muy complejo y vamos dándole forma? Muy bien, Diego. Sin duda, estos tres años en los que llevo adentrándome en la política del Vaticano, en la historia y la influencia financiera y a nivel de lobby de la Iglesia Católica en distintos puntos del mundo y concretamente a partir del Papa Francisco ha sido un viaje periodístico fascinante y sin duda el más intenso e interesante de toda mi carrera. Yo soy autor del documental que llegó a ser el más visto en lengua castellana sobre el Papa Francisco. De hecho, en todos los idiomas, en YouTube, todos los secretos del Papa Francisco, tres millones de espectadores, ese era el título en YouTube, el título de la obra en sí es Francisco el Jesuita y me llevó bastante trabajo de documentación. Aquí en la Argentina uno ya podía tener cierta información en este oficio sobre las inmensas contradicciones que arrastraba el personaje ya como cardenal en sus tiempos de Jorge Bergoglio antes de convertirse en Francisco I, pero su llegada al poder explica mucho de la época en la que estamos viviendo y de esta década en la cual ha comandado la institución más antigua de Occidente que es la Iglesia Católica. No se puede entender el papado de Francisco sin el contexto geopolítico que estamos atravesando, que algunos pueden llamar globalismo, otros pueden llamar progresismo corporativo, pero que sin duda implica un gran despliegue de ingeniería social y una modificación de los hábitos de vida y de, si quieres, de la cultura dominante en todo este misterio. El Papa Francisco ha jugado un papel orgánico e indiscutible en este fenómeno. De hecho, fíjate que mucho se ha hablado de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como un decálogo que detrás de sus principios buenistas disfraza un proyecto de planificación social que emana a partir de la ONU. ¿Y quién fue el presentador en la sede de las Naciones Unidas en la Asamblea de Nueva York en el edificio Rockefeller de la Agenda 2030? El Papa Francisco. Él fue literalmente quien dio el discurso de apertura en el año 2015. Escoltado por Jeffrey Sachs, economista, un hombre de Soros, que lo pueden ver, presidente del Instituto de la Tierra de Colombia, quien lo ayuda luego a redactar su encíclica ecologista por muchos católicos tachada de pagana, que es laudato si, y por John Podesta, que era entonces asesor principal del entonces presidente Barack Obama. Esto es un símbolo de lo que es y ha sido Francisco durante esta década, principalmente para la izquierda norteamericana. Su aliado de confianza, el primer Papa que responde a intereses completamente ajenos a los que históricamente durante dos milenios han gobernado la Iglesia Católica y definitivamente reñidos con la tradición, con el dogma, con, si quieres, con la ideología subyacente de todos los católicos. Yendo al punto, ¿por qué se habla ahora de una renuncia del Papa Francisco? Bueno, ¿cómo no hablar de una renuncia del Papa Francisco? Que es un tema que él mismo ha puesto en la mesa, muy especialmente en el transcurso del año pasado, 2022, con todo tipo de guiños, gestos y declaraciones ambiguas. Te puedo asegurar que no es lo que él querría, porque es un animal político absolutamente adicto al poder, y lo ha sido siempre, y no le ha temblado el pulso en derramar sangre inocente para ello, y yo sé lo fuerte que es esta declaración, pero está completamente respaldada en hechos, luego podemos adentrarnos en ella. Pero el punto es que, tras esta década, desde mayo del 2013, en la cual él se ha constituido como el líder de los católicos, y como te digo en muchos casos, como un pastor que empuja a sus ovejas al precipicio y a conciencia, la Iglesia ha perdido más fieles en esta década de los que ha perdido en el siglo anterior. Esto es un hecho. Y esto es lo que hoy le reprochan cardenales europeos, latinoamericanos, asiáticos, de todos, de todas las tendencias, incluso conservadores, incluso progresistas, que en un principio lo habían apoyado, que es que este hombre fue teóricamente elegido en el cónclave para reemplazar a Benedicto XVI por su capacidad eventual para modernizar la Iglesia, adaptarla a los tiempos corrientes y mermar la fuga de creyentes, ya sea los que se convierten en ateos, agnósticos y abandonan la fe, o quienes se van al evangelismo, que es otro movimiento religioso cada vez más creciente, especialmente en nuestro continente. El resultado ha sido absolutamente opuesto. Y pese a contar con un tratamiento mediático indiscutiblemente mejor que cualquiera de sus antecesores, tanto Juan Pablo II, que fue muy maltratado por la prensa, un papa abiertamente anticomunista y que jugó un papel político opuesto al papa Francisco, por más que también tuviera sus controversias, como a Benedicto XVI, que fue directamente una víctima de los grandes medios de comunicación. Bueno, y pese a ese tratamiento, el papa Francisco está rodeado de, y esto es muchísimo decir, las peores polémicas imaginables de dos milenios, de una larguísima lista de polémicas relativas a la corrupción en el Vaticano. Pero, a ver, a lo largo de los años ha acumulado escenas tan extravagantes como encubrir una orgía gay con drogas en el departamento del Cardenal Coco Palmeiro, al lado del edificio de la Antigua Inquisición, lo pueden buscar, o defender a un cardenal argentino con muchos años de trabajo en el Vaticano, muy amigo suyo, concretamente el cardenal Jorge María Mejía, que transportaba en su coche oficial y con los empleados del Vaticano cuatro kilos de cocaína hasta la fábrica de Santos, con Tarcicio Bertone, que fue su secretario de Estado, y vendía beatificaciones y santificaciones a distintas congregaciones religiosas a cambio de dinero, y que de hecho se robó cientos de miles de euros destinados a un hospital de niños, el hospital Bambino Yesú, para renovar su ático, viajar en helicóptero, contratar custodia personal y resolver sus propios asuntos pendientes con la mafia, y ya llegando al auge paroxístico del delirio, con un caso que se ha vuelto muy, pero muy perjudicial para Francisco en el último año y medio, que es el juicio a su ex número tres, el cardenal Ángelo Vecchio, hoy preso, y quien de hecho ha manifestado temer por su vida y lo ha dicho, temer que Francisco lo mande a matar, esas son las palabras del cardenal Vecchio, hoy preso, que participó de una operación del desvío de 650 a 700 millones de dólares de la donación para el óvulo de San Pedro, que es, digamos, para los pobres de África, de todos los católicos del mundo, bueno, 700 millones de dólares, 600 millones de euros robados por este personaje, y que fueron a parar a una cuenta del Credit Suisse y a la compra de inmuebles de lujo en Londres, a una refinería en Angola, que interpela y contradice totalmente el discurso ecologista del Papa, y que jamás podría haberse realizado sin la autorización directa del Papa y de su número dos, que está en el ojo de la tormenta también, que es el actual secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, el segundo hombre más importante de la alta curia romana. Entonces, ¿a qué me refiero, Diego, con esto? que Francisco ha sido no solo ha sido el garante de una transformación totalmente antipática para muchísimos creyentes y para muchísimos sacerdotes en todo el mundo, que ha llevado al extremo su consustanciación con regímenes que encarcelan, persiguen y asesinan católicos, como la dictadura nicaragüense, la dictadura venezolana, la dictadura cubana y muy, pero muy especialmente la dictadura china, sino que ha padecido de todos los vicios que él mismo y sus laderos y sus impulsores criticaron en los anteriores gobiernos de la Iglesia de una manera muchísimo más evidente e inocultable pese al blendaje mediático. Por todas estas razones, el Papa Francisco coquetea con una renuncia y de una manera muy alineada con su formación doctrinal desde la juventud, que es abiertamente peronista, él lo ha dicho siendo cardenal, él es peronista y él está enmarcado en ese pragmatismo, esa flexibilidad camaleónica extrema de esta ideología autoritaria que ha intoxicado a la Argentina durante 80 años. bueno, él, su concepción de la renuncia es dar un paso al costado pero no del todo, o sea, si él tiene que renunciar quiere antes designar un sucesor que sea completamente obediente a sus designios que le permita seguir mandando en una serie de cuestiones y que le garantice impunidad a él y a los suyos. Por esa razón se ha lanzado a crear nuevos cardenales como ningún otro papa solo el último año más de 25 ¿Por qué? Porque no tiene los votos suficientes pero entre lo que ha hecho en los últimos años y lo que puede hacer en este sí creando nuevos cardenales hombres de izquierda hombres muchos jesuitas muchos digamos sacerdotes completamente disciplinados y completamente alineados con su proyecto para la iglesia podría garantizarse una sucesión ordenada pero esto y lo han dicho muchos vaticanistas no es una idea mía se veía obstaculizado por Benedicto XVI ya es una situación radicalmente atípica en la iglesia que convivan dos papas este es el segundo caso en dos mil años de historia en el que eso ocurre y el papa emérito constituía un gran obstáculo para que Bergoglio pueda dar un paso al costado convenientemente para él Benedicto fallece por cierto tras un agravamiento repentino de salud ya el diario La Razón de España lo titulaba como un sorpresivo giro abrupto en el estado de salud del papa emérito que sorprendió mucho a todo su entorno bueno él fallece en diciembre y luego sí por cierto una sucesión de muertes también bastante inquietantes el día siguiente de Benedicto muere su amigo íntimo su traductor a varios idiomas y una de las últimas personas que lo vio que es Julio Colombi muchos años menor por cierto que Benedicto Benedicto fallece el 31 de diciembre Colombia el primero de enero y unos días después menos de dos semanas de hecho en torno al 10 de enero fallece el cardenal George Pell ex secretario de economía de Francisco que se había convertido en uno de sus mayores detractores un hombre que por cierto al empezar a cuestionar el manejo absolutamente despótico de los fondos de la iglesia pierde la protección de Francisco termina condenado y encerrado por abuso de menores en Australia con absoluta digamos en un hecho atípico en el cual la iglesia lo empuja a la cárcel a diferencia de muchos otros a los que ha defendido abiertamente y resulta que George Pell era por lo menos para la Corte Suprema de Australia inocente lo terminaron liberando y él tenía muchas ganas y ya lo empezó a expresar con seudónimos en revistas católicas como puente de vaticanistas expertos e incluso en publicaciones especializadas él tenía muchas ganas de contar más sobre los desfalcos de la iglesia bueno también ha muerto así que en dos semanas tres personas muy incómodas para el Papa Francisco se han ido de este mundo y le han allanado el camino para su proyecto de reemplazo claro recordemos que aquí hemos conversado en varias oportunidades con el diácono Jorge Sonante un hombre que trabajó con Francisco lo conoce muy bien y trabajó en el Vaticano vive en Argentina y él denunció como grandes líderes de la izquierda latinoamericana expresidentes o actuales presidentes tenían grandes sumas de dinero en el Banco Vaticano y que el Vaticano en sí con este papado se había convertido prácticamente no en un paraíso fiscal sino como en un lugar donde se blanqueaba todo ese dinero y llamaba la atención que fueran líderes de izquierda los que llevaban miles y miles de dólares allí al Vaticano tanto así que Estados Unidos una fiscal empezó como investigar el caso y le pidió más transparencia al Vaticano pero esto ha sido así el tema del Banco Vaticano Nicolás también ha sido siempre una un paso en falso con el tema del Papa Francisco porque por donde se mire y por donde uno se investiga encuentra irregularidades que son evidentes de hecho fue el origen de sus conflictos con Pell algo que caracterizó y que ha caracterizado a la gestión de Francisco sobre las finanzas del Vaticano es la búsqueda de una extrema concentración y de un manejo directo de los fondos en su día él insistió en colocar al jesuita Guerrero Alves al frente del Banco Vaticano esto terminó generando la salida de Pell de la Secretaría de Economía del Vaticano porque le había arrebatado una de las principales instituciones financieras de la iglesia o la quería manejar directamente él y ya la magnitud del desastre transcurridos estos siete ocho años llevó a que también renuncie Guerrero Alves este año y en su lugar ponga su número dos que es un laico socialista español ha sido dramática la sangría de fondos durante estos diez años de hecho ha puesto a personajes como el cardenal Reinhard Marx alemán al frente de las cuentas del Vaticano que es un hombre abiertamente comunista que hace gala del apellido Reinhard Marx que se ha fotografiado con una estatua de Karl Marx que tiene un libro donde básicamente trata de conciliar el capital de Karl Marx con los principios del nuevo progresismo católico que él encarna que tiene un excelente tratamiento con el ex Viet Cong con la ex guerrilla comunista vietnamita y que de hecho Francisco mandó a Vietnam para restablecer los vínculos entre la Santa Sede y la dictadura comunista del sudeste asiático y que ha sido uno de los impulsores del siniestro y sanguinario pacto entre el Vaticano y China un pacto al que también le dediqué un documental el pacto entre el Vaticano y China donde creo que ya Francisco ha cometido uno de los peores pecados imaginables que es bendecir a Wen Hie Fu viceministro de salud del régimen un hombre con pedido de captura internacional lo pueden buscar a quien él invita al Vaticano a disertar que en cualquier otro país habría sido detenido por crímenes de lesa humanidad y él lo invita a disertar al Vaticano y blanquea el sistema de tráfico de órganos de la dictadura china de quienes las principales víctimas son las minorías musulmanas y las minorías católicas perseguidas que llevan ya nueve años denunciando que han sido completamente traicionadas por el Vaticano que las ha entregado a la FAUSA del lobo que las persigue que de hecho está bendiciendo a quien literalmente se dedica a vender los órganos de los jóvenes prisioneros asesinados para tal fin eso es Wenjiefu eso es el sistema de tráfico de órganos de China y eso es parte del pacto con el Vaticano que a cambio ha conseguido mayor influencia en el nombramiento y en el veto de los obispos en China que tienen un régimen muy particular con la iglesia patriótica que creó Mao Zedong algo muy parecido a lo que en su vida sucedía con la revolución francesa ahora Diego para la mayoría de quienes nos escuchan probablemente esta información los va a abrumar muchos de esto no lo han escuchado en ningún lugar y creo que algo muy importante para comprender cómo se llegó a este grado de putrefacción criminal es empezar por el origen ¿por qué Benedicto XVI era un problema para el Papa Francisco? porque Benedicto XVI nunca quiso irse por su cuenta porque Benedicto XVI era la prueba viviente de una operación absolutamente ilegal e ilegítima que llevó a Francisco a ocupar su lugar en primer lugar y esa operación tiene nombre esa operación tiene nombre que de hecho se lo puso John Podesta recuerdan a Podesta el hombre que les mencioné quien custodiaba quien acompañaba quien invitó al Papa Francisco a la ONU para disertar en la presentación de la Agenda 2030 bueno John Podesta llamó a esta operación Primavera Católica y está en uno de sus correos interceptados por Wikileaks la red de Julian Assange la Primavera Católica fue una operación absolutamente coordinada y orquestada entre la izquierda clerical europea y la izquierda política norteamericana para cargarse a Benedicto XVI un teólogo un hombre conservador anticomunista continuador del legado de Juan Pablo II y poner en su lugar a un personaje que se ayorne completamente a la nueva hegemonía progresista que estaban impulsando e imponiendo en todo el planeta esto no es una ocurrencia mía esta no es una hipótesis ni una teoría es un hecho probado y confesado ¿por qué? porque no solo tenemos a Podesta que abiertamente creó un lobby católico de izquierda en los Estados Unidos y se asoció con uno de los mayores depredadores sexuales del siglo XXI el arzobispo Theodore McCarrick de Washington para generar una una intentona golpista contra Benedicto XVI de los Estados Unidos y todo un despliegue mediático también muy pero muy patrocinado por la Fundación de Soros contra Benedicto XVI sino que contó con la sociedad de un grupo de cardenales autodenominado la mafia de San Galo en Europa que llevaba 20 años conspirando para que exista un primer papa abiertamente izquierdista ¿quién nos contó sobre la mafia de San Galo? ¿quién nos contó sobre este complot de puño y letra? uno de sus protagonistas el cardenal belga Godfrey Danils que lo ha que abiertamente en sus memorias escribió que desde que Benedicto XVI asumió el papado en el año 2005 ellos se habían puesto entre ceja y ceja a removerlo y poner en su lugar a Jorge Bergoglio y lo lograron lo lograron a través de todo tipo de artimañas de extorsiones del robo de la correspondencia del papa por parte de su mayordomo del papa Benedicto Paolo Gabriele de incluso el secretario de Benedicto XVI que ahora ha sido noticia por publicar un libro por cierto bastante moderado donde se cuenta un poquito cómo lo torturaba Benedicto XVI el papa Francisco cómo lo aislaba cómo le quitaba la gente de confianza de su entorno cómo le impedía viajar a su país natal Alemania cómo le impedía publicar determinadas cartas o libros etcétera bueno en su día Ganswein dijo algo mucho más revelador y radical de lo que ahora aparece en su libro y consterna a los sectores cercanos a Bergoglio en su día Ganswein dijo que el papa Benedicto renunciaba amenazado de muerte renunciaba con miedo por su vida y así fue fue completamente chantajeado completamente extorsionado fusilado por los grandes medios de comunicación acusándolo de encubrir redes de abuso cuando Benedicto XVI y yo no soy partidario de Benedicto XVI ni mucho menos pero en honor a la realidad inició las investigaciones que luego Bergoglio interrumpiría por ejemplo está el caso del nuncio ex-nuncio de los Estados Unidos que tiene las pruebas de que él informó tanto a Benedicto como Francisco de los casos de abuso de Theodore McCarry y que sin el monseñor Carlos María Vigano el ex-nuncio apostólico de Estados Unidos y que Benedicto inició tenues y temerosas investigaciones pero que lo aparta del cargo le prohíbe verse con niños lo pone en una situación legal dentro de la iglesia jurídica bastante complicada investiga McCarry y que una vez que es sustituido Benedicto XVI y que asume el Papa Francisco por más que cuenta con la información desde el primer momento retira todas las sanciones se saca una foto abrazándolo pueden buscar Pope Francis Theodore McCarry lo blanquea lo lleva a Roma le devuelve todas sus potestades para que luego cuando salte el escándalo definitivo con investigación en el Washington Post termine desligándose si bien ya estaba advertido por Carlos María Vigano hace mucho tiempo Carlos María Vigano en cambio fue perseguido fue extorsionado fue amenazado lo echaron con la guardia suiza de su departamento en el Vaticano y por poco no lo excomulgan otro de los grandes opositores de las voces más críticas del Papa Francisco porque dice a ver este hombre a conciencia está defendiendo un pederasta por razones políticas y pretende venderse como el como el renovador de la iglesia bueno es realmente una historia muy interesante Diego Nicolás por convicción por tradición la iglesia siempre ha sido conservadora vimos en Latinoamérica cuando nacen las guerrillas en los años 50 60 un auge de la teología de la liberación que era lo que más veíamos unos curas rebeldes que conectaban y estaban a favor de la ideología comunista en ese momento que quería tomarse el poder por medio de las armas lo que entiendo de lo que usted nos está explicando Nicolás es que ya esto ha trascendido y el mismo Vaticano hace parte de un plan internacional orquestado para poner gobiernos socialistas en el mundo y por supuesto querer poner un gobierno de esta ideología en el mismo Vaticano que ayude al plan la primavera católica constituyó en la victoria definitiva de quienes formaron parte de la teología de la liberación pero más allá de eso no tiene que ver tanto con poner gobiernos como con imponer una agenda transversal que es la agenda 2030 que han sido las medidas sanitarias de 2020 de las cuales uno de los mayores partidarios fue Bergoglio pueden buscar el Papa Francisco dijo que aquel contexto hacía necesaria la creación de un gobierno mundial a su vez obligó so pena de suspensión y de cancelación de sueldos a todos los empleados del Vaticano a todos los obispos del mundo quieran o no bueno aplicarse lo que ya sabemos las respectivas dosis de lo que ya sabemos perdón que sea críptico pero esto tiene que sobrevivir a la censura de las redes sociales y así se lo ha visto en relación a todas las políticas prioritarias para esta agenda global porque él es realmente no es el vicario de Cristo es el vicario de la agenda y así ha creado su consejo del capitalismo inclusivo con Rothschild y así ha confraternizado con Melinda Gates y bueno larguísimo etcétera ahora respecto a la teología de liberación claro bueno él es un caso muy paradójico ojalá tengamos la oportunidad algún día de hablar más de la biografía de Francisco él en su juventud fue un hombre de ultraderecha algo muy muy afín a esa condición de camaleón peronista y además acomodaticio muy acomodaticio que es algo característico de los jesuitas porque los jesuitas que no se acomodan son severamente reprimidos y castigados bueno y él fue un colaborador de la dictadura militar argentina en los años de plomo de los años setentas que literalmente entregó y de esto sobran pruebas y ríos de pinta pruebas documentales incluso a sacerdotes de izquierda que no eran guerrilleros porque tenía miedo de que lo reemplacen como autoridad de la compañía de jesús en el río de la plata él entregó a sus amigos y mentores los padres llorio y yalix para que sean torturados y asesinados por la dictadura de derecha con el tiempo esto le generó un enorme ostracismo un hombre totalmente repudiado por la iglesia argentina en su conjunto y salió de esa situación con un giro radical de su discurso y su ideología a partir de la década de los noventas convirtiéndose en un representante de esto que se llama la opción preferencial por los pobres que es una reinvención de la teología de la liberación en otras palabras usurpó la ideología de quienes él personalmente entregó al matadero para que sean torturados para que sean asesinados felizmente los padres George y Alex se salvaron de ser asesinados pero fueron terriblemente torturados y muchos otros no muchos otros fueron ejecutados por aquella dictadura ahora a partir de los noventa y de este giro de ciento ochenta grados en su discurso y en su ideología el Papa Francisco se convierte en un exponente y en un amigo de personajes como Leonardo Boff de personajes que han sido agentes soviéticos dicho por el ex general de la KGB Mijail Pasepa para imponer el comunismo en América Latina a través de la envoltura del catolicismo que era mucho más popular que el capital y bueno ahí tienes a Gustavo Petro ni más ni menos que reivindica la teología de liberación ahí tienes al cura Camilo Torres que fue uno de los guerrilleros el tío de Juan Manuel Santos ni más ni menos los guerrilleros más sanguinarios de Colombia ahí tienes al ejército de liberación nacional de Colombia fundado por curas al de México fundado por curas a los tupamaros benditos por curas a los montoneros fundados también y apadrinados por el padre Mujica en la Argentina y a la ETA en España que esto me enteré este año pasado investigando el tema que fue abiertamente patrocinada por los jesuitas vascos y por el general de los jesuitas es decir por el máximo cargo de la compañía de Jesús en los años sesentas y setentas Pedro Arrupe entonces bueno claramente hay una relación simbiótica entre la izquierda radical y el catolicismo desde los tiempos de la teología de la liberación abiertamente financiada por la Unión Soviética que ha ido mutando y que ha terminado convirtiéndose en un monstruo mucho más poderoso e influyente con la venia de los progresistas millonarios del presente y que se encarna con el Papa Francisco y con el ruinoso gobierno de la iglesia que ha hecho Nicolás si Francisco renuncia como ha venido dando a entender y como se han venido sus movimientos pues sería lo lo que esperamos ¿quién podría ser su sucesor? ¿se sabe algo? sí a ver yo también en su día hice un programa lamentablemente en este momento mi canal de YouTube Los Liberales ha sido anilado por la censura o sea lo tengo todavía pero no están más en público los videos y los programas que realicé durante todos estos años lo vamos a ir tratando de subir de nuevo a Perspectiva Libre mi nuevo canal pero bueno de los cuatro candidatos favoritos de Bergoglio el que cuenta con más fichas se llama Luis Antonio Tagle Tagle filipino de hecho chino sino filipino porque su madre es china y uno de los de los entregadores de católicos a la dictadura roja de Beijing un personaje totalmente alineado con Xi Jinping que ha sido el llamado Papa Rojo el responsable de la evangelización de los pueblos de Asia y que es un hombre muy pero muy cercano a Francisco muy vinculado con lo peor de las mafias del jesuitismo moderno de hecho tiene un programa de televisión en Filipinas y es un hombre que domina a la perfección las redes sociales el cardenal Tagle en principio ese es el favorito del Papa Francisco que está empeñado obsesionado con la idea de un Papa asiático evidentemente la idea de un Papa latinoamericano no fue lo mejor para muchos católicos aquí lo tienen con Bergoglio bueno ahora la apuesta por un Papa asiático es todavía más disruptiva ya que no hay ningún país en Asia que sea de mayoría católica pero tiene que ver con esta noción de que el poder de la iglesia sobreviva Sopena incluso de asesinar al catolicismo entonces como Tagle es un hombre perfectamente vinculado con el comunismo chino y el comunismo chino es la fuerza emergente para constituir la nueva hegemonía que reemplaza a los Estados Unidos la apuesta de Francisco va por Tagle en fin pueden pasar muchas cosas de todas maneras en este tumultuoso panorama y ojalá tengamos la oportunidad de seguir contándoselas a tu público querido Diego si Nicolás y un ejercicio que quiero que hagamos los que nos están viendo y escuchando es revisar en los últimos dos tres años varias de las declaraciones que ha dado el Papa Francisco en torno a muchos hechos hemos visto como él ha tenido un cierto coqueteo como dije al principio con gobiernos de izquierda latinoamericana ya Nicolás nos ha expresado como con China y con varios gobiernos del mundo que están dentro de este de esta agenda y también las llama la atención esos esas declaraciones en torno por ejemplo al a la agenda LGTBI por ejemplo su declaración hacia los homosexuales que no los condena porque es que lo que hacen estos ingenieros sociales el que uno sea o no sea homosexual de ninguna manera es condenable porque cada uno tiene la libertad de expresarse como quiera lo que han hecho estas personas es que cogen estas agendas y las convierten precisamente en política entonces te quieren meter desde la educación a los niños desde cualquier momento de la vida te quieren cambiar lo que por años ha sido lo natural y ya te quieren meter y cambiar ese chip entonces eso han hecho con la agenda lgbti prácticamente ser heterosexual en este momento es estar uno en desventaja o estar uno en el lugar equivocado entonces te han vendido cambiando lentamente todo esto el tema del gobierno único vergoglio francisco lo ha dicho en muchas oportunidades como la necesidad de un gobierno único en el mundo no tendrás nada y serás feliz que eso le hemos dado mucha vuelta aquí eso también lo lo ha planteado y lo ha usado frecuentemente francisco en sus discursos entonces prácticamente los pilares de esta agenda 2030 o de estos que quieren un gobierno y un control total con un control total en el mundo pues han estado así no sean de frente pero sí camuflados no nicolás en el discurso de francisco no no hay no hay un gran camuflaje mira cuando cuando uno de los últimos obispos disidentes chinos hoy condenado en prisión domiciliaria el cardenal josef zeng nonagenario un hombre más de 90 años la persona en el vaticano en búsqueda de respuestas de por qué de por qué el papa los traiciona no lo atiende so pretexto de que estaba recibiendo a las trabajadoras sexuales transexuales de roma con las que ha adquirido la costumbre de desayunar todas las mañanas yo como libertario soy un defensor total de la libertad de los homosexuales incluso para casarse y formar familia pero a mí no me van a nombrar papa y con buenas razones qué quiero decir con esto Diego que por más que incluso yo pueda estar de acuerdo con algunas cosas que diga el papa francisco como que la homosexualidad no debe ser un delito lo está diciendo un hombre que tiene las manos manchadas de sangre desde los años 70 por colaborar con dictaduras militares que ahora santifica las peores dictaduras asesinas del mundo incluyendo las que persiguen homosexuales como la teocracia iraní o como la dictadura de maduro o como la dictadura china que también y que lo está diciendo claramente con una intencionalidad de transformar una tradición doctrinaria católica y amalgamarla con una ideología actual progresista que instrumentaliza a las personas que no le importa nada la libertad ni los derechos de nadie y donde todo es marketing para disfrazar proyectos de todo tipo proyectos antinatalidad proyectos de fragmentación y de enfrentamiento social proyectos identitarios donde el individuo deja de ser individuo y pasa a ser parte de una tribu y su identidad personal se diluye en ese colectivismo tóxico y es por eso cada decisión que toma el Papa Francisco va en esa dirección y con total conciencia mira hay gente que es tonta útil en todas las esferas incluyendo en las altas esferas del poder no es el caso de Jorge Bergoglio es probablemente uno de los políticos más brillantes y despiadados de la historia moderna y eso hay que tenerlo muy presente mira que me he leído he hablado con la cantidad de gente que he hablado realmente que nunca me imaginé que iba a hablar incluyendo cardenales incluyendo gente que ha estado al lado de él al lado de Juan Pablo II es un ser del mal nunca mejor dicho es un ser mira si yo fuera cristiano si yo fuera creyente te diría es un ser demoníaco no lo soy pero creo que a pocas personas le queda mejor el adjetivo que a quien yo llamo el ocupa del Vaticano porque nunca debería haber estado ahí porque ese lugar no le pertenece le pertenecía a Benedicto XVI y porque lo está utilizando para generar más daño del que nunca ha generado un papa por lo menos desde que disminuyó la influencia política de la iglesia católica en el siglo XIX como mínimo agradecemos a los que nos siguen en el canal pandemia misterio Diego Reyes a los que nos sintonizan en su programa nocturna RCN y este y otros videos están publicados estas charlas en el canal pandemia misterio Diego Reyes para que ustedes tengan la posibilidad de ver todos nuestros contenidos Nicolás con que te gustaría terminar esta interesante conversación bueno digo si me permite es invitar a los oyentes a que se suscriban al nuevo canal en el que participo que se llama perspectiva libre documentales y entrevistas en youtube puesto que los liberales con más de 600 mil suscriptores está temporalmente inutilizado porque evidentemente el trabajo que hacemos le molesta a ciertas personas poderosas o mínimamente que tienen teléfono directo con con Silicon Valley así que bueno muchas gracias por la invitación nuevamente es un placer hablar contigo por la oportunidad y por la comprensión que he tenido algunos problemas personales en los últimos días que me dificultaron venir pero aquí estoy finalmente y hemos cumplido con la audiencia te agradezco inmensamente Nicolás Nicolás Moraz periodista y como ustedes ya lo han escuchado un hombre que no traiga entero y que ha podido desmenuzar muy bien la realidad en la que vivimos y la conoce y la entiende muy bien Nicolás le agradezco inmensamente nuevamente un abrazo y que pase un buen rato hasta pronto nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu donativo desde tan solo dos dólares por mes a través de Patreon en los links que están en la descripción o en el comentario destacado también podés hacerlo a través de la opción unirte de YouTube y si estás en Argentina con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago a través de Mercado Pago